Este es un convenio en el que los trabajadores vuelven a recuperar derechos. Y bueno, a mí me parece de risa, y sí que lo tengo que decir, es que salga en Coalición Canaria a decir que le vamos a dar el 10% de los beneficios a los trabajadores y que es un complemento de productividad en función de beneficios y que digan esto cuando en el Museo Submarino a Jason de Caire le daban el 10% de las ventas. Es decir, para uno sí, para sus amigos sí, pero para los trabajadores de los centros no. A la gente hay que tratarla todo por igual, no beneficiando a los amigos y a los trabajadores. Así que bueno, este es el sinsentido y las ocurrencias de este partido. Así que bueno, es lo que nos toca aguantar. Ese complemento de productividad se paga una vez que estén todos los canons pagados de los ayuntamientos, los impuestos, que esté todo el canon del cabildo, el que corresponda evidentemente, que esté absolutamente todo liquidado. Y luego, a partir de ahí, si la empresa obtiene 1,5 millones de euros de beneficios, se reparte. Y sobre todo también, una de las características fundamentales es que si no sobrepasa el coste de la plantilla, el 55% de todos los ingresos. Con lo cual, hay muchas variables para poder dar ese complemento de productividad. ¿Qué ocurre? Que para uno sí, como Jason de Caire en que se le reparte el 10% del beneficio, para la red tributaria, que me alegro por ellos, es decir, que contentos de que hayan aprobado la red tributaria ese complemento de productividad con sus normas. Pero para los centros no. Siempre, siempre han perseguido a los trabajadores de los centros.